Hola, nos encontramos en Chorrillos, esta es la bahía de Chorrillos y bueno vamos a probar la GoPro Hero 12 y para eso vamos a ir en bicicleta desde este punto hasta el fondo y luego subir y regresar por el lado de Miraflores así que acompáñenme en esta pequeña aventura, let's go lo que vamos a hacer es ir por acá por todo el malecón de Chorrillos día veraniego aún pero felizmente ya está empezando a bajar el calor así que no hay ningún problema vamos a llegar hasta el final del malecón para luego bajar con cuidado por la bajada que queda por el club regatas el día está fresco, son aproximadamente las 4 de la tarde y un poco más hay gente en la playa, probablemente vamos a ver algunas personas por ahí ok ok ya está frente a mí el morro solar y volteamos por aquí ahora sí con cuidado iniciamos el descenso siempre con cuidado en esta zona porque esta zona es medio complicada a levantarla no hay mucho auto no hay mucho ¡Suscríbete! Bien, ahora sí, casi estamos a nivel del mar. Bien, ahora vamos a coger el malecón. Como verán todavía hay gente acá en la playa. Vamos a echar una pequeña miradía. Aquí está la playa de pescadores. Pescadores por este lado y agua dulce por acá. Es lunes y hay gente. Así que podría ser que hay alguna gente que siga de vacaciones. Bien. Ahora vamos a continuar por el malecón. También para coger la ciclovía. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un malecón de charrillos. Vamos a ver. 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 Voy a ver. Voy a ver la ciclovía directo por toda la. La costa verde. Vía despejada Prácticamente no hay ciclistas El flujo de autos también está abajo Está bueno para salir a manejar Vamos a ver más adelante cómo se pone la cosa Pero por ahora está bien Sigo adelante ¿Vale? 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 Ok, ya estamos en Barranco Mismo Barranco Vamos a seguir adelante por acá Agarremos de nuevo la ciclovía Ciertamente ya no quema tanto el sol acá No, como hace un par de semanas Listo, llegamos a la altura del restaurante Ciertamente calda Bien Esto es la quebrada de Armendariz Y acabo de cruzar la quebrada de Armendariz Bueno, vamos a ir de frente Va a estar bonito el paseo Playa Estrella Playa Estrella Y aquí sigue la gente atracada en el tráfico Y todavía tiene para un rato más Porque van a tener que desocupar la vía Ya levantaron a la persona que estaba herida Quien habían atropellado Claro, aquí lo mejor es que la gente suba Porque se han quedado acá Lo más inteligente es que suba Por Dios Ok, ahora soy ya llegando a la altura de La rosa náutica Ok Estoy en Miraflores El mar está un poquito bravo Está un poco bravo Un poquito picado Actualmente Ahí Nos retiramos de acá Y retomamos la ruta Porque todavía falta un poco Ok 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 Gracias por ver el video Altura de la playa Redondo 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 Número 2 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 Número 2